Queridos espectadores, acérquense a su dispositivo reproductor. En instantes comienza Fenómeno. Solo por Fama TV. Comunicación alternativa. ¡Hola! Violentado. ¿Qué tal? No estaba listo. ¿No estabas listo? No, sí, te venían diciendo hace rato, pero no pensé que llegara tan pronto. ¿Se escucha bien? Yo creo que sí me escucho bien. Yo escucho bien. Perfecto. Bueno, bienvenides a Fenómeno. O sea, si no escucho bien, es un problema más biológico que de volumen. Perfecto. Lo arreglamos en otro momento. La debería ir al médico para eso. Bueno, bienvenides a Fenómeno. Hoy seguimos con el eje de La Vida es una Perfo. Ya le vamos a contar más de qué es el capítulo de hoy. Y seguimos soles. Seguimos con Marianela, nuestra enviada transatlánticamente. que tal vez tenga, acá está en alma, por supuesto. Que debería mandarnos más cosas. Bueno, y subió una historia muy interesante donde se encontró en un museo, supongo. Lo estaba viendo a Pedro Lemebel en una fotografía en el museo. Así que, bueno, manda mensajitos. Aprovechen este ratito para, si quieren, agendar el número que está en la pantalla o escanear el QR. Mira, tenemos la Torre Eiffel de fondo y un tren. La Torre Eiffel. Me encanta. Hoy hoy vamos a hablar un poquito de París. Puede ser. Puede ser. ¿Cómo puede ser? ¿Es así? ¿En serio? Ya estaba perdida. Ni arrancaba el programa, ya estaba perdida. No, y también aprovechen a darle like a este vivo que nos ayudó un montón. También a suscribirse al canal si no se han suscripto. Gracias por ponerle like, Paco. Ahí estamos totalmente ambientadas con el tema de hoy, con el fondo. Sí, May volvé. May volvé. May volvé, no te fajamos más. Tenemos otro programa de este eje, como dijo Anto, de La Vida es una Perfo. Venimos haciéndolo hace dos. En el primero hablamos un poco, bueno, la introducción conceptual de esta idea de La Perfo como lente para, no quiero decir juzgar, como entender los fenómenos. No, como un modo de lectura. Un modo de lectura, tal cual. Un lente, un lente para mirar la realidad. Hechos sociales. Total. Y en ese capítulo también vimos un poco de perfos religiosas. Tal cual. Que un poco se van a retomar de vuelta hoy. Siempre retomamos todo en este eje. Todo está relacionado. Nosotros pensamos temas nuevos, o sea, le ponemos distintas palabras, pero capaz que son todos los mismos. Hacemos lo mismo. Capaz que son todos los mismos. Capaz que sí. Y el capítulo anterior hablamos de artes visuales y performance. Tuvimos una invitada, que fue Flor Kimono. Y al nivel de que me está afectando, que yo traje esto, que es decir que me compré, que gasté plata. Fui a la Feria del Libro y gasté mucha plata. Ah, y fuiste a la Feria del Libro, qué bien. Fue la semana pasada. Y me afecta mucho. Está al revés. Ahí está. Hablamos de esta señora que es polémica y hicieron un fanzine de un manifiesto que hizo ella, de performance. Flor Kimono nos habló de cómo ella comparó el ketchup con la sangre y se hizo polémica. Y de Argentina le escribieron libros al respecto por esas frases. El capítulo y además la entrevista de Flor ya está subida al canal, así que quien quiera chusmear está ahí para hacerlo. Denos sus clics, sus views. Tenemos un par de, ¿cómo es que decís siempre? Disclaimers. 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 Sí, hay gente que justamente, como decimos que nos den sus clics, va viendo los capítulos un poco atrasados. No atrasados porque son atemporales también. Quiero decir, los podés ver tranquilamente cuando sea un buen momento para vos porque a veces requieren un poco de atención. Algo con lo que luchamos un poco en este programa. Intentamos hacer las cosas llevaderas, pero bueno, somos muy pesaditas. Medi pesaditas. Perdón. Hacemos lo que podemos, lo que queremos. Y en eso, mi amiga Ailem, que estuvo feliz de que la haya nombrado también, no me acuerdo cuándo la nombré, no sé qué dije de ella, pero estaba feliz un poco de eso, me mandó unos feedbacks atrasados del primero de Perfo. Esto viene a cuento que no solo les amigues pueden hacer feedbacks, quien quiera se sienta con ganas de enviar un comentario lo puede hacer, de hecho nos gusta un montón que sucede. Sí, lo pueden mandar en vivo y se va a sobreentender de que es para este programa, pero si lo mandan después, tipo en otro momento, al WhatsApp de fama puede ser raro, así que expliquen un poco para qué es, de qué trata, contextualicen. Y si no, el Instagram de fenómeno. Claro, o nuestro correo, si son viejas cool. Un audio en un correo, no sé, pero puede pasar. Sí, puede pasar. Bueno, por las dudas, nuestro Instagram es un fenómeno. Arroba es un fenómeno. Tal cual. Bien, ¿escuchamos los audios de Ilem? Dale. Estoy re pesada, pero me parece re necesario el capítulo, el doblez que armaron, me estaba volviendo, me encanta, me fascina que gente rando me escuche eso. Pero también estoy en la parte que Carly dice que a la mañana, en su trabajo formal, ella bla, 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 y en el trabajo de la tarde, que es fenómeno, qué sé yo, es más descontracturada, bla, bla, bla. Y me hizo acordar, como perfo cotidiana, que yo cuando me pinto los labios, es como un mecanismo de defensa, entonces yo soy plenamente consciente del acto, lo repito, y yo cuando me pinto los labios para estar en un ámbito académico, o para estar en un ámbito, no sé, de la política, o en un ámbito de esos, soy plenamente consciente que a mí la pintura de labios y el labio oscuro me genera, no digo seguridad, porque no es por eso, pero sí, al ser yo tan chica y al ser tan chica en esos ámbitos, me da como un poco de autoridad. Y yo no cambio de rol, porque yo sigo siendo Ailén, en todo momento, pero con ese mini ritualcito, o ese mini signo, porque termina siendo un signo ya que es repetitivo, que es como lo que decía Anto, es performático para mí, porque para mí cada vez que yo lo hago es porque es una situación, no sé, que lo amerita. Son ambientes generalmente esos de varones, bla, 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 y giles, y boludo, pero también como que tiene que ver un poco con lo que van a ir avanzando hacia perfo y género, tiene mucho que ver en realidad. En el género hay una banda de comportamientos asumidos, repetitivos y pautados, no de forma de manual, pero sí como que uno, ante cierta situación, como que despliega ese arsenal de posibilidades. En mi caso fue la pintura de labios mucho tiempo, ahora yo soy más grande, pero cuando tenía, no sé, 16, 17, 18, hasta los 21, 22. Yo soy más grande, hija de puta. Era una pendeja chota en ambiente de gente grande, ahora capaz ya soy adulta, quiero llorar. Ahora es una mujer publicada. Yo soy una mujer. Sofía Loren decía algo respecto a eso, creo que era Sofía Loren, que decía tipo, si estás mal, pintate los labios y levantás, como organizate, pintate los labios y ella fue, querida, a salir a la vida. Acá justamente estoy hablando, va a estar en el chat, pone Agustín, Agustín, Mercado de Pajaros. Mercado de Pajaros, hola, Mercado de Pajaros. Dice, hacerse la carita puede ser una perfo, yo digo sí a la gente que hizo la carita, y me dice que se hizo Lotoki, yo digo que se vaya a ver, por las dudas. No hay que nombrar. ¿Por qué? Innombrable ahora a Lotoki. Ah, pero tenemos problemas legales si no nombramos. No, 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 pero digo, no lo nombremos. No, no lo nombremos. Si tocarse la carita, pintarse los labios, estoy muy de acuerdo. No, claro, sí, es como que Ailu le disparó ese pensamiento como genuino, primero crudo, por así decirlo, y va por ahí, me parece, como que muy acertado de su feedback, por eso la idea de incluirlo y volverlo a traer, por más de que se haya sido un poco con delay. Está perfecto. Y de paso nos ayuda para empezar a retomar un poco lo de los capítulos anteriores, que era algo que nos interesaba hacer, más allá de retomar esas tres palabras o conceptos que también lo habíamos retomado en el capítulo pasado, que era lo de cuerpo, repetición y transformación, también esto de esta idea, ¿no es cierto?, de qué era lo que pasaba en las artes visuales, más o menos alrededor de los años 60, de cómo se reivindica esta idea de evento y acción, y de que las artes visuales empiezan a pasar tal vez un poco más por el proceso que por el objeto en sí. En ese sentido, por ejemplo, Claudia Cosa, que es una investigadora de Buenos Aires, que también, por ejemplo, dio clases en Rauner, en Paraná, dice que el término performance se puede definir como el encuentro de distintas experiencias donde prima la idea de evento y acción. Evento y acción. Yo me escucho con una milonga. ¿No bajaste un toque sin la musiquilla? Me la siento media fuertecita, pero no. Ahí está, gracias. Gracias, perdón. Perdón, yo lo estaba escuchando muy fuerte. No, claro, yo me iba a desconcentrar nomás. Y va a estar como bajo fondo ahí. Así que, bueno, un poco retomando esto de qué pasaban las artes visuales, va a estar en consonancia con el tema de hoy, que va a ser arquitectura y performance. Arquitectura y performance, totalmente. ¿Qué tendrán que ver? Como que hay un problema capaz de haber estudiado arquitectura. O sea, no estoy diciendo, fue lo objetivo quizás al respecto. Nunca. Pero como que siento que todo por relacionar con la arquitectura. Es como muy universal en ese aspecto. Y performance no vamos a perder la oportunidad de hacerlo. No vamos a perder. Claro, claro, claro. Aparte, como se fue la abogada, quedaron los arquiñoños. Sí, esto fue como un changüí que nos adjudicamos. Media rara la música, ponen. No, me encantó la música, me encantó la música. Oh, todo. Bien. Y esta idea de arquitectura para performance venía de la manualidad de, no me acuerdo qué estábamos pensando exactamente, pero como que bueno, siempre en el eje vamos dando vueltas sobre distintas opciones de qué hablar en un capítulo. Y en un momento apareció esto. Y bueno, vamos a empezar después con los ejemplos, por supuesto. Que tiene que ver, como dijimos, con cosas que ya hablamos en este eje, en estos dos capítulos anteriores. Pero para mí la idea tiene que ver con que los edificios responden a usos de la vida cotidiana. Y esos usos o esas acciones son las que venimos analizando a lo largo de estos capítulos en el lente de la Perfo. Tal cual. Para mí es como la clave eso que decís de lo de la lente, como qué nos permite leer la arquitectura en clave performática. Y bueno, lo que empezamos a ver, por supuesto siempre robando a autores todo lo que hablamos en los capítulos, es bueno, justamente la posibilidad de introducir el cuerpo en el concepto del espacio. Pero bueno, ya vamos a ver más en particularidad que no es solamente el espacio a partir del cuerpo, sino que se produce algo bilateral, digamos. Como un ida y vuelta entre el espacio y esta idea de incluir el cuerpo. Total. Incluso capaz en el momento en que empezábamos los ejemplos, que bueno, nos decimos por algunos que van a ser el segundo bloque. Así que quédense. No, quería decir que justamente cuando los edificios se volvían como muy flexibles o muy abstractos en algún punto donde, bueno, cualquier cosa puede suceder. La idea de, por ejemplo, un galpón de algo vacío, que adentro podés armar una casa, un baño, un taller, lo que vos se te ocurra, es ahí donde justamente se vuelve complejo interpretar desde el ojo de la Perfo capaz de la arquitectura. Pero hay otros casos donde es al revés. Y es muy específicamente como los edificios responden a los usos. Incluso también esa ausencia del espacio como pensado para qué es lo que está sucediendo en el tiempo, adentro, digamos, con respecto a las personas o ese uso social, también nos va a empezar a decir algo justamente. Totalmente. Totalmente. Y en eso yo recurrí un libro que, un libro que cuando me lo compré hace poco, empezó a ser medio una biblia. ¿Viste cuando te fanatizás con...? Sí, no por el hecho de que, es este libro que es de Juan y Palasma, que lo podemos poner en la biblioteca de la Carly, que la Carly está muy contenta porque hay veces que sube los títulos que usamos. Cada vez que ve a alguien en la biblioteca... Alguien rebuggeando en el Excel, dice... Ay, alguien piensa que no tengo la Carly. Así que estamos contentos también de que consuma nuestros consumos. Y este libro de Juan y Palasma no viene como mucha de la bibliografía que traemos a hacer una teoría o una investigación particular, sino que más es el rol de copilador y síntesis de un montón de miradas distintas, y autores, y teorías, y demás. Y en eso, él abarca acá en este libro como todas las dimensiones de la imagen arquitectónica. Y por supuesto, con esa base de criterio, podés venir a buscar cualquier cosa acá prácticamente. Como un oráculo. Un poco sí, totalmente. Y aparte es como esta idea de una escritura simple, accesible, como cero roscada, como mal grano. Es finlandés. Para mí todos los finlandeses son como románticos. Se llama Juani, aparte. O sea, Juani es el nombre, no es un sobrenombre. Claro. Es Juani. Tremendo. Bueno, y en un apartado que él lo llama la arquitectura y el espectáculo, dice, la arquitectura siempre ha novelado la realidad y la cultura mediante la transformación de los escenarios humanos en imágenes y metáforas de un orden y la vida de ideales. En narrativas arquitectónicas. Narrativas arquitectónicas en negrita. Este idea de, bueno, de contar una historia o justamente tener un mensaje a partir de la arquitectura. Históricamente la arquitectura también ha negociado entre la dimensión cósmica y la humana, entre la eternidad y el presente, entre los dioses y los mortales. La arquitectura desempeña un papel central en la creación y la proyección de la imagen idealizada de la cultura. ¿Qué quiere decir esto? Que la arquitectura habla de quiénes somos. Y también viste como que se empiezan a hacer de vuelta las referencias como a la ficción o a lo imaginado. Sí. Y de vuelta esta idea de que ejerce, ¿no es cierto?, una... Ejerce algo sobre el cuerpo. Como el espacio ejerciendo algo, haciéndole algo a las personas. Eso lo dice mejor en realidad en el segundo apartado que traje, que es la imagen vívida y encarnada. Él dice, la imagen poética se encuentra de modo contemplante, corporalizado y emotivo en la carne del mundo. No se trata de una simple representación retiniana y auditiva, o sea, no se trata solo de una imagen, ni de una figura de representación del lenguaje situada afuera de nuestros dominios personales. O sea, no es que algo simplemente que está fuera de nosotros y no forma parte de nosotros. La imagen poética es una experiencia internalizada. Quiero decir, es lo que sucede entre la imagen y nosotros. Sí. Bueno, y él habla de que las obras de arte, arquitectura, literatura, se originan en el cuerpo del autor y regresan al cuerpo a través de la experiencia del observador, oyente, lector de la obra o habitante de la casa por la mediación de la imagen artística. Claro, ahí está esa ida y vuelta entre el objeto o, en este caso, la producción artística y el sujeto, digamos. Como un ida y vuelta de tipo, te modifica y vos con eso modificás la mirada sobre el objeto. Y por si no se ha entendido con esas palabras hasta ahora, él como que lo vuelve a reformular y ya lo pone tipo clarísimo. Y dice, los edificios actúan sobre el cuerpo y el sentido de equilibrio corporal, la tensión de propiocepción y el movimiento. Efectivamente, los espacios arquitectónicos abracan y albergan nuestros cuerpos. Las imágenes arquitectónicas es fundamentalmente una invitación a la acción. Veníamos a entrar a Perfo. Y dice, por ejemplo, el suelo invita al movimiento y a la actividad. La puerta es una invitación a entrar o salir. La mesa a reunirse alrededor. Es decir, las configuraciones de un espacio responden a determinadas acciones. Sí. Para mí esto está muy cerquita de lo que dice Sara Ahmed en Fenomenología Queer. Acá tengo este libro igual. Es una editorial, bueno, una editorial de Buenos Aires que es como que... Es editorial, decíla. Es que no me acuerdo el nombre. Pero no dice ahí. Porque incluso, a ver si acá está, Sudacuir es la editorial. Sudacuir, oh. Creo que hace poquito la busqué y no la encontré. Ojalá que sigas existiendo Sudacuir porque este libro era carísimo porque era importado y yo me acuerdo que lo compré a 900 pesos gracias a Sudacuir y los quise mucho. Y bueno, lo que dice Sara Ahmed en relación a esto que contaba Paco de Juan y Palazma de, bueno, cómo se empieza a relacionar, ¿no es cierto?, el espacio físico con las personas. Ella además va a introducir la idea de orientación. Y ahí muy pegado a la fenomenología. Bueno, justamente fenomenología queer. Que no me animo a ponerme a hablar de fenomenología. Sudacuir embargada, pobre, pobre Agustín. Basta. Agustín. A vos te lo presté, Agustín, este libro. Pero bueno, entonces, de lo que nos va a hablar un poco entonces es de, bueno, esta idea de la conciencia de las personas en relación a los objetos. Re. O también pienso en esto de la orientación, digamos que claramente hay lugares que a veces somos más conscientes o menos de esto, pero como que los invitan a transitar. O tipo, las acciones básicas de transitar o permanecer. Claro. Viste, como que hay lugares donde permanecer es difícil. Tipo, esperar en la esquina, en una vereda angosta, donde la gente está pasando, claramente permanecer no es una buena idea. Tal cual. Pero bueno, no te queda otra. Y bueno, ella como, bueno, de hecho nos va a decir que los espacios, o sea, las orientaciones, los espacios se generan en relación a estas relaciones humanas, pero a su vez los espacios nos van a dejar como más o más cerca o más lejos de otros cuerpos y de otros objetos. Entonces, en ese sentido, de vuelta, vemos esa bidireccionalidad entre el espacio y las personas. Real. Y viene como a cuento, como otro ejemplo, además de la esquina que no te deja permanecer, que me parece genial. El ensayo de Virginia Woolf, que, perdón, también lo voy a leer, Repesa, La Habitación Propia. Qué eterno, por así decirlo. Sí, aparte. Como que no, pero escribe. No, pero, 1929. Sí, por eso la estudiando. Y dice, realmente es un eterno misterio el por qué ninguna mujer escribió una palabra de aquella literatura extraordinaria cuando un hombre de cada dos, parece, tenía disposición para la canción o el soneto. Está hablando de literatura de 100 años antes. ¿En qué condiciones vivían las mujeres? Se pregunta. Me pregunté. Porque la novela, es decir, la obra de imaginación, no queda al suelo como un guijarro, quizás, como quizás ocurra con la ciencia. La obra de la imaginación es como una tela de araña. Está atada a la realidad. Leve, muy levemente quizás, pero está atada ahí ya por las cuatro puntas. A veces las ataduras, a veces la atadura es apenas perceptible. Y ahí dice, las obras de Shakespeare, por ejemplo, parecen colgar completas por sí solas, pero al estirar la tela por un lado, engancharla por la punta, rascarla por el medio, uno se acuerda de que estas telas de araña no las hilan en el aire criaturas incorpóreas, sino que son obras de seres humanos que sufren y están ligados a cosas groseramente materiales, como la salud, el dinero y las casas donde vivimos. Me gustaba también esta idea de vuelta de cómo aparece la fantasía y la posibilidad de generar fantasía súper atada justamente a estas condiciones materiales. Totalmente. No, claro, la solución era el cuarto propio. Claro. O sea, no podés escribir porque no tenés la tranquilidad, ni el espacio, ni el dinero de decir, me voy a sentar a escribir una novela en este caso. Sí, que tampoco tenía que ver con, o sea, quiero decir, capaz que una mujer podía contar con eso, pero como era mujer simplemente no tenía que ver con, no tenía la posibilidad o el imaginario de poder acceder a eso. Sí, o de hecho eso de que sea propio, digamos, no tener que depender de una familia, por ejemplo, para poder así tener ese espacio. Pero me parece como lo que está remarcando también es esta relación con el espacio, que es como para mí lo que nos ayuda a atar a esto de performance y arquitectura, ¿no es cierto? Está muy bueno, realmente. Estaba pensando, no prosperamos en que Pablo nos mande algo. Pablo, Pablo Grandolini Robertone, está ocupadita. Está ocupadita y no llegaba a mandar para el miércoles, pero tal vez nos envía para... Que venga un día. De paso, Chivo, creo que ya cerró la convocatoria, pero está por hacer un curso de arquitectura web. Lo hace todo el tiempo, o pago o gratis, lo hace por ahí, digamos, siempre estando a talleres. Sí, la verdad lo recomiendo un montón. Yo lo voy a hacer igual a este. Así que bueno, después le vamos a ir contando porque seguro se va a ir sumando. Teorías queer y arquitectura. Tal cual. Muy bien. Eso está muy de la mano justamente con lo de la Sarita Ahmed que decíamos. Lo que ella nos va a decir, entonces, ella se va a centrar, bueno, va a agarrar un poco el cuento de esto de una habitación propia de Virginia Woolf y nos va a llevar incluso a lo que pasa en esta mesa donde escribe, al escritorio. Por ejemplo, nosotros ahora estamos muy lejos de nuestra mesa, pero estamos cómodos porque... Pero estamos cerca de la pantalla. Claro, estamos cerca. Nos vemos directamente. Claro, eso es lo interesante. No, pero lo que nos va a hacer pensar Sarah Ahmed es que, bueno, de hecho, el mundo es, por ejemplo, predominantemente heterosexual. Entonces nos dice, bueno, justamente esos estilos de vida son los que son más fáciles de seguir. Y nos empieza a meter, ¿no es cierto?, esta idea de la performatividad de género en la arquitectura. Y para listurar este point, vamos a empezar con las primeras imágenes que son de una peli. Yo no la conocía. Yo la había visto, o sea, ya la había visto tipo en la tele, pero hace poquito la volví a mirar. ¿Dónde está? ¿Podemos decir plataformas? Eh... Ay... Oh, pirata. No me acuerdo dónde la... No, yo la vi en la internetchi. En la internetchi. ¿Puedo decir estremio? En la deep web. ¿Sin que me censuren? Sí, me están censurando. Bájense estremio, bro. Aguante estremio. Bueno, ahí la van a ver. Hay una realidad latinoamericana transversal a todo esto. Está también en Prime. Ah, está en Prime. Muy buen dato ese. Prime Video. Censurado. Bueno, But I'm a Cheerleader. Estabas ocupada viendo Bad Bunny. Sí. Bueno, vamos a hablar en otro capítulo de esa película, por favor. La nueva película de Gael García Bernal, que también está en Prime, que se llama Casandro. Pero si Yuma está viendo esto... Hola, Pepe Ferro. Gracias, Yuma. Yuma no la vi acá por ahora. Mirá cómo falta. Bueno. Pero esta peli, que están viendo la imagen de esta casa victoriana en pantalla, es una película del 99. La que dirigió esta película es la misma persona que dirigió algunos capítulos de Gilmore Girls. Ah. Me encanta. De Michael in the Middle, de The World, de Pretty Little Liars. Pegadita en la televisión. Bueno, y actúa, qué sé yo, la Natalia León, la Cres Duval, Julie Delphi, que hace una lesbiana en un bar. Hay excusas para verla. Muchas excusas, porque todas eran muy jóvenes, sus carreras estaban empezando. Y aesthetic, evidentemente. Bueno, y justamente, una de las influencias es Barbie, otra va a ser Manes de Tijera. Bueno, un montón de referencias vemos la peli, pero sobre todo a lo que viene al caso de arquitectura y performance es, bueno, el plot de la película es así. Una chica que es cheerleader, o sea, animadora. Claro. Y ella no se da cuenta, pero toda su familia piensa que es lesbiana y sus amigas también. Es muy lesbiano igual tener, ser cheerleader. Bueno. Glilo de Glosoy va a ser. Claro, esto es antes de Glilo igual. Bueno, pero Glilo lo formalizó. Glilo formalizó, esto es antes. Bueno, entonces la familia dice, bueno, te vamos a mandar a tipo un correccional donde te van a enseñar a ser hetero. Ajá. Y la mandan a esta casa, que es la casa de True Directions, en donde les van a enseñar a ser... True Directions. True Directions. Mujer y varón. Direcciones verdaderas. Direcciones verdaderas. Y ahí, bueno, va a estar RuPaul, que es el que les va a enseñar. Ahí está, RuPaul. Les va a enseñar a ser varón heterosexual. ¿Qué es RuPaul? Y Mary, que no me acuerdo el nombre ahora. Estoy reconocible. Ella es muy famosa también. Él es muy... No le veo en la cara también. Bueno, 99. Claro. Y todos los espacios masculinos van a estar pintados de azul. Y todos los espacios femeninos van a estar pintados de rosado. Porque las cosas como son. Las cosas como son. ¿Y dónde se aprende a ser varón? Afuera. En el espacio público. Arreglando autos. Con una llave en forma de... De lo que... Hablan mucho al enterrar un poni. Ya contamos. ¿Y dónde va a proceder a ser mujer? Adentro de la casa. Ahí estamos. En la cocina. Represente a entrar un poni. Ahí les está enseñando a cambiar un pañal. Y dónde va... ¿Cuál es el lugar, se preguntarán ustedes en sus casas, para ser homosexual? Entre las sábanas, en lo oscuro, en lo que está abajo del clóset. In the dark. Y de hecho, ahí es donde encuentran esta cajita de fósforos de El Bar Gay, a donde se van todas las noches, que se llama Coxsucker. Que se lo encuentran entre las sábanas a la protagonista. Es muy irónica, increíble. Todo, 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 todo. Muy lindo. Muy lindo. Bueno, esto parece anecdótico, pero, por ejemplo, yo sigo con las citas hoy. Estoy muy con las citas. Sí, está bien. Por ejemplo, hay un texto de Preciado que, de hecho, dice esto. Dice, allí donde la arquitectura parece simplemente ponerse a servicio de las necesidades naturales más básicas, como dormir, comer, cagar, mear, sus puertas y ventanas, sus muros y aberturas, regulando el acceso y la mirada, operan silenciosamente como la más discreta y efectiva de las tecnologías de género. Y eso es tal vez, entonces, al final, de lo que parece que va a tratar un poco el programa de hoy y de lo que va esto de arquitectura y performance, ¿no es cierto? Sí, como esta idea de que los espacios no son neutrales. Tal cual. Y realmente no, es difícil establecer una relación muy directa, entendido que los espacios nos definen o nosotros definimos los espacios. Porque quiero decir, es pensar también qué tan libres nosotros somos para diseñarlos. Entonces, en realidad, lo que habría que preguntarnos, ¿por qué nuestras casas son como son? Y eso es un poco lo que nos permite, tipo, también, bueno, de vuelta a esto de ponerse lentes y empezar a analizar nuestra realidad, ¿no es cierto? O nuestra vida cotidiana a partir de estas ideas, es pensar, bueno, eso, ¿quiénes diseñan los espacios donde vivimos y qué sentido tienen? De hecho, estos espacios divididos por género, bueno, por ejemplo, preciado en este texto, estaba hablando de los baños para mujeres y para varones. Y del higienismo, o sea, es un invento del capitalismo de principios del siglo XX, digamos, no es que sale de un repollo. Y de lo que nos vas a estar hablando es de, justamente, la espacialización del poder. Total. Sí, de las estructuras sociales que nos dominan. Claro, de la arquitectura como una tecnología más en la producción de la subjetividad también. Yo tengo que elegir a qué baño me voy a meter todos los días. Javi, totalmente. Entonces, bueno. Sí, incluso pensar, bueno, como ese ejemplo, por ejemplo, ahora en la facultad en la que yo voy, en la FADU, hicieron un baño sin género en subsuelo. Ajá. En planta baja. En planta baja, en subsuelo, escuchá. En el fondo. No, en planta baja. Entonces, bueno, está bien, o sea, en términos de esa decisión se anula, por así decirlo, porque el resto de los pisos sigue existiendo. Como que el resto de los pisos quisieron como no fingirla, como que no pusieron nenas y nenes, pero se respeta solo y no tiene migitorios. O sea, es bastante obvio, pero iba a decir nomás que empezaron, digamos, a aparecer de nuevo, quiero decir, la forma de mear, evidentemente, también repercute en cómo se usa ese espacio. Entonces, de repente, qué sé yo, he escuchado, no es por machirviler esto, pero quiero decir, mujeres, quiero decir, bueno, los varones mean en el cubículo del inodoro con la puerta abierta. O sea, sí, es un hábito, puede ser, digamos, en ese sentido, donde hay que repensarlo en términos de cómo convivimos. Pero justamente, quiero decir, no se soluciona con simplemente crear un solo baño mixto o diverso. Sí, que ese baño, en verdad, la crítica es que no es mixto realmente. O sea, lo que es mixto es el lavamano, que tipo me chocó un huevo. Sí, 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 totalmente. De hecho, en el Museo del Retrete, en Buenos Aires, está en el Palacio de las Aguas, está el Migitorio Femenino. Increíble. Muy bueno. Muy bueno. Me desconcentré en un momento hace un ratito y me reí porque la cara abandonada te puso, hola, qué buena remera, lo de Morbo, Anto. Podemos contarla. No vira, Peri. Lo que me dijiste, hace un rato me dijo, ¿cómo ponés de la remera de Morbo? Y vamos los dos con esa. Eso es verdad. Y yo dije, ay, subiéndome al auto, me leí el mensaje. Después le vamos a etiquetar al señor Santiago. Y que nos mande una remera nueva. Que nos mande remera y ojalá que, no sé, que le ponga un like. Total. Estrategia de no sé. Que comparta, marketing. Bueno, hablando de estos lugares pensados por el capitalismo, para el capitalismo y que de repente vivimos nuestra vida ahí y tal vez no nos preguntamos tanto por qué. Es el cuento de por qué fue tanto revuelo en la década de los 50 y 60, la revista Playboy, cómo mostraba esos espacios de la mansión Playboy. Vi la imagen en la carpeta y no sabía cuándo la ibas, cuándo la ibas metido, porque eso me escapó. Ay, muy bien, esta producción increíble. Este es un dibujo de un diseño de cama, porque este señor, el Hugh Hefner, estaba muy en la de, yo voy a trabajar desde mi cama, gente. ¿Tienes un problema en el cuello? No, porque estaba todo diseñado para que no te duele el cuello trabajando en la cama. Y bueno, después había toda una cosita que no la tengo bien estudiada. Yo estoy para esa, me parece. Yo estoy. Él también estaba en una de tomar fármacos para trabajar un montón, no sé, en una. Pero estos diseños de la cama, en su momento, por supuesto, era un revuelo porque la cama es para dormir. Ah, traje de sor. La cama es para dormir después de ocho horas trabajando afuera de tu casa. Sí, como en el caso del Playboy, para hacer el amor. Y en la siguiente foto, que es como... Exactamente. Exactamente. En la siguiente foto que está, es una foto de él trabajando en su cama. Ya no sé qué se puede decir y qué no se puede decir. Puede decir todo, total a cada... Total, después nos corta. Lo cortamos. O nos censura YouTube. Vi en la cama, perdón. No, y después en la otra foto estaba él trabajando en la cama. Ajá. Y de fondo se ven unas cositas raras. Como unos trajes, unas personitas. Pero bueno, no importa si no lo... Ah, bueno, ahí está. ¿Ven esa persona que está ahí atrás sentada al lado de la chimenea? Man, como un muñeco satánico. Es como un disfraz de piel. O es una persona. Rari. No sé. Y todas las almohadas tiradas. Y todo el tema de los papeles, él trabajando con la pipa. Ahí está el acercamiento. ¿Es raro eso? No, ahí te duele el cuello. Ahí tiene un dolor de cuello. Estoy seguro. Y atrás, atrás hay un conejo. Eso, ¿no? Parece estar como... Esa espalda no está apoyada, no está en... Bueno, estaban empezando a diseñar. El gerente de su vida le faltaba. Y no mal, es rarísimo eso del fondo. Qué turbio. Todo muy turbio. Pero bueno, esta idea de... Yo trabajo desde la cama. El señor fue muy longevo también. ¿Está vivo todavía? No, o sí. Se murió como justo a tiempo. Porque salió el Michu y se murió. Ah, sí. Dijo... ¿Sabés qué? Me voy. Fue muy longevo. ¿Qué están haciendo? Bueno, me voy. El Hugh Hefner. Todo cual. Bueno, entonces, de vuelta, retomando, pareciera que los espacios performáticos refieren a esta relación del cuerpo y también del tiempo. Acá voy en la cara. Si yo fuera el señor conejo, tendría dos camas. Una para dormir y otra para trabajar. Muy simple. Yendo. Qué lógico suena lo que dice la gente. A mí me da culpa cuando trabajo desde la cama. Sí. Como siento que... No, me tengo que levantar. Ay, ¿me acordás de esa instalación enorme que era la cama gigante? Y la loca sentada al fondo. Oh. La cama de... No, yo me acuerdo de esa obra de Kim. De Tracy Emin. Que están todos... Son muñecos de cera que están todas en la cama. Se llamaba la cama con Moria. A la cama con... A la cama con Moria. ¿Cómo nos trajimos a Refe, la puta madre? Era otro el capítulo. No era la película de performance. No, yo siento que le fallamos en este momento. No, voy a buscarlo rápidamente y se lo encuentro. Había que traer a la cama con Moria, que era un programa muy espectacular, en el que Moria invitaba a políticos que en ese momento... O sea, políticos importantes, pero... ¡Ahí está esta producción del cielo! Invitaba... O sea, los entrevistaba en la cama y ella se ponía camisón para entrevistarlos. Entrevistó a su actual novio. La primera vez que lo ve es porque ella lo invita a la cama con Moria. Y después él la invitó a hacer cosas ahora de deportes y ahí la convenció. Y de hecho esto, ¿en los ochentas? Buscás a la cama... Noventas. Noventas. Buscás a la cama con el Moria y te aparece el meme de Moria presa. Porque ella reina en todas las situaciones. En todos los contextos. No, y lo que vos dijiste era otra instalación, que eran muñecos de cera, que se hicieron para el videoclip de Famous, de Kanye West. Hoy vamos a hablar del Kanye también. Hoy vamos a hablar del Kanye West. Y nada, fue un día en la cama, estaban dispuestos un montón de las personalidades relevantes en momentos, como Donald Trump, Taylor Swift. Estaba Rihanna con su ex violento... El Chris Brown. El Chris Brown. Y estaban, bueno, Kim y Kanye también. Ese había sido muy revuelo, o sea... Es tremendo el video. Y encima el video es returbio porque empieza como una filmación muy con flash, y todos durmiendo y se escuchan las respiraciones, los ronquidos. Entonces, como re... Te resensibilizan. Mírenlo. Mírenlo. Y si quieren leer más alrededor de la arquitectura de la revista Playboy, lo de 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir, qué sé yo, vayan a buscar a la Beatriz Colomina. Beatriz Colomina y va... Que estuvo en Santa Fe, Beatriz Colomina, dando una conferencia. En un momento, en el Rosalisteo. Y en un momento ya salió a fumarse un pucho y... ¿Y la hablaste? Y yo salí a hablarle. Y le conviví una barrita de cereal. Datos que no le importan a nadie. Yo se la regalé. Ah. Una más a la Beatriz. Y... Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Porque estoy sin ser hoy. Estamos bien. Podemos hacer un corte ahora. ¿Podemos hacer un corte? Lo último que voy a decir, para cerrar con esta idea de entonces de espacio performático para abrir al segundo bloque, es que retengamos esta idea de que el espacio físico entonces le da forma a estas interacciones sociales y viceversa. Como que en los ejemplos que trajimos para el segundo bloque, lo que vamos a querer mirar es justamente eso, cómo se da esa ida y vuelta. Y que si tienen ganas de leer más alrededor de tecnologías de producción de la subjetividad y bla bla bla, recomiendo fuertemente leer El flaner perverso, La lesbiana topofóbica y La puta multicartográfica o Cómo hacer una cartografía sorda. Todo eso está acá. Todo eso está, querida Nellia. Eso es de Polvo Apreciado también, por supuesto. Polvo Apreciado. Y nos damos el corte, si querés. Sí, nos damos el corte y mirán como no estamos de verde y volvemos en pantalla verde. Sí, vamos a tener pantalla verde hoy. Así que hacemos cuestiones técnicas en el medio. En el corte les dejamos el tráiler de la peli para que chusmeen y nada, son cinco minutitos, nada más, ya volvemos. Vamos con el tráiler. ¡Vamos! 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 Welcome, welcome, welcome. I'm Mary, the founding director of Two Directions. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 la imagen que nosotros tenemos corresponde a finales del siglo XIX a mediados del siglo XIX pero es de origen medieval pensemos en que Notre Dame nace en un momento la Edad Media es como muy extensa y tiene dos grandes momentos en primer lugar la del feudalismo de esa Europa aislada y segregada o dispersa digamos y después otro momento un segundo momento de alzamiento de las ciudades esto es una clase de historia yo estoy como muy acodada en la barra de alzamiento de las ciudades donde empieza como a aparecer mayor desarrollo del comercio bien invertida esa plata en la educación privada pública pero esto lo aprendí en la facultad educación pública, gratuita y laica no estoy recibido pero sigo intentando pensé que esto era propio de secundaria no, yo creo que en la historia de la secundaria no aprendí nada incluso estuve en riesgo de llevármelo fuertes declaraciones casi me la llevo varias veces un besito a tu profe de historia no me agrada y él tampoco me agrada yo tampoco le agrada yo lo amaba a mi profe de historia no, no voy a decir el nombre pero lo diría para que sepa yo también creo que fue lo más revolucionario en toda la escuela sí, para mí también para mí también igual tuve al final tuve otro profe de historia que sí era muy ingenio que sí lo puedo decir ese que era mariondino que hablaba hasta por los codos y hacía viajes muy extravantes por Asia donde la mujer se tenía que tapar para entrar a lugares está atorrando él era muy brillante y escribía para el literal bueno, esto es historia de la universidad pública y así arrancamos con catedrales góticas dato, en Argentina tenemos una catedral neogótica muy impresionante que es la de la ciudad de La Plata y la de Luján y la de Luján pero hoy vamos a hablar de un ejemplo más canónico porque nos parece que ahí se veía más esto de la arquitectura de la iglesia hecha para llegar al cielo y es la de Notre Dame total como decíamos es de 1163 se construyó entre 1163 y 1260 un montón de tiempo o sea, un siglo también para construir semeja iglesia yo contaba recién antes de venir con Anto que recién como estudiando esto y con un par de videos de Ter que ya vamos a nombrar como que caí en la cuenta de lo real que se necesita para construir estas cosas yo me doy vuelta esperando contar la imagen ni no está porque yo veo verde tenés que verte veo verde Dios poesía en la siguiente imagen para que todos recordemos la catedral de Notre Dame se prendió fuego en el 2019 se prendió fuego y fue como un momento donde todos subieron las fotos de Notre Dame se prendió fuego yo estoy agarrando mal el micrófono ¿vos subiste una foto de Notre Dame? no, ¿por qué? yo tampoco porque ya es subir Notre Dame ah no, pero sí un dato es que no se cayó se prendió fuego pero no se cayó no, porque en realidad lo que se prendió fuego fue todo el altillo de madera que le decían el bosque incluso imagínate madera del año del pedo perdón y lo que sí se cayó fue la aguja central que fue eso lo que te digo hoy que era la intervención del siglo XIX que hizo un famosito que fue Violet de Duke Violet de Duke que tenía mucha destreza en la escritura si mal no recuerdo sí, bueno él era un autor de por sí como un historiador sí, total o sea, en su momento y en su momento él básicamente lo que hizo como una comisión ponele de monumentos donde se encargó de reconstruir los monumentos históricos franceses o en realidad como exacerbar su estilo por eso es como que dijo bueno, Notre Dame lo voy a agarrar y voy a hacer más gótica todavía por eso es canónico entonces ahora ver Notre Dame porque tiene esta imagen como remasterizada a la iglesia gótica clásica y para los que no saben de arquitectura también es un obvio quiero decir vos podés ver una película de Rugrats y ver Notre Dame hasta en cualquier lado entonces como que bueno todo el mundo conoce Notre Dame y bueno pero ahí ahí tenemos la fachada algo que estábamos hablando también es que cuando uno la ve de lejos no se nota que en verdad es tan grande porque realmente si le hacemos un tipo las personas esas acá yo voy a intentar mostrar con la mano si podemos ver la parte de abajo de la imagen ah, que capas eso ven el tamaño de las personas ahí están las personas y el tamaño de la puerta o sea, realmente es gigante y no te das cuenta o sea, es muy difícil aprender de alguna forma el tamaño que tiene este monstruito gótico es muy gigante realmente y el hecho de que no se haya caído tiene que ver con la tecnología que la tecnología es algo que posibilita que exista el estilo gótico totalmente y lo que viene al hecho de lo performático porque la iglesia es gótica por una razón total en la iglesia bueno, digamos en estos dos grandes momentos de la historia del medioevo en primer lugar digamos se hizo popular por así decirlo un estilo que en arquitectura de la historiografía lo llamó románico donde tenía como una imagen muy pesada la arquitectura como esta idea de la piedra o gigante y también eso era también a raíz de las posibilidades tecnológicas como decíamos y el gótico aparece también como una idea de revolución tecnológica donde de alguna manera logran desmaterializar el muro ¿qué quiero decir con esto? es como que bueno tienen la tecnología necesaria para huecarlo para abrir ventanas y por eso tenemos los grandes vitrales góticos tal cual de hecho si compararíamos como estas iglesias románicas y las iglesias góticas las románicas justamente van a ser más oscuras los muros eran lo que sostenía todo el techo digamos de la iglesia entonces tenían que ser muy robustos o sea eran muy anchos y las ventanas solo podían ser chiquitas porque no podía ver no podías horadar grandes espacios y tampoco había tanta tecnología para hacer el vidrio muchas veces eran de mármol por eso era vidrio repartido justamente y el salto que se da para la catedral gótica se da gracias a esta tecnología que si pasamos la imagen la imagen 10 vamos a ver un poquito más ahí está podemos hacer zoom del lado este que estoy yo señalando porque ese es como el corte un corte decimos por ejemplo si nosotros agarramos Notre Dame y le hacemos la cortamos como una torta lo que vemos es lo que está ahí al lado de Paco entonces tenemos toda esa estructura que es lo que permite que la iglesia tenga tantas luces en donde estoy yo donde está mi brazo está el muro de la iglesia ahora ahora cuando se recuperó no tuvieron que como buscar esas tecnologías medievales para poder recuperarla tal cual porque no encontraban la forma sí pero la parte del techo es como una estructura de madera distinta a esto que es todo cantería cantería es básicamente que le dan una forma a una piedra para que encastre de la manera precisa y repartan los esfuerzos del peso de las cosas claro por eso no se cae la estructura pero lo que dice la Carla es importante porque justamente de eso habla la restauración por ejemplo cuando se restaura también el Congreso Nacional lo que se hace es volver a investigar cómo era esa tecnología cuáles eran esos materiales y se intentan reproducir entonces por eso lleva más tiempo por eso es más investigación por eso es más costoso también y lo que se hace en Notre Dame es restaurar esa forma en que se construyó con madera esas techumbres pero todo esto que cuenta Paco de todas las partes de piedra es lo que hizo que nunca se caiga y lo que posiblemente va a hacer que sea bastante eterna estamos hablando de un edificio que está hace siglos parado claro 1100 1100 o sea está camino al milenio claro y la diferencia es básicamente que en vez de que tenemos un muro súper grueso que es lo que sostiene todo el techo vamos a tener los contrafuertes los contrafuertes y todos estos pilares que se ven ahí como puntitos en la planta la planta es como si vos mirás el edificio desde arriba como si le haces un corte y lo mirás desde arriba y ahí entonces cortás todos los elementos estructurales entonces cada uno de esos puntitos es lo que se ve acá como estos pilares totalmente esto donde yo estoy ahora señalando que es el el contrafuerte principal en la planta corresponde a estos muy bien que son como los más heavy y estos van a recibir como cargas bueno no solo de estos otros que son un poco más tranquilitos más finitos sino de los arbotantes que son este elemento que es lo que reincorpora al gótico no puedo hacer el movimiento es ese es el arbotante bueno el arbotante o sea el arbotante lo que hace es que lo pesado del techo se va a dividir gracias a este elemento en estos dos pilares y no solamente en un muro que tendrá que ser súper grueso sino para sostenerlo entonces divide la estructura divide el peso en dos tentado amigo es que es muy difícil usar esto no sabía que era tan difícil bueno y otro elemento característico de las catedrales góticas que no está marcado en esa imagen que ah el pináculo no y la gárgola ah bueno bueno es que la gárgola va a tener que ver con otra cuestión soy una gárgola perdón ah dice la productora que nos vengamos para acá bueno me ponen en centro la gárgola en verdad es una canaleta la gárgola es una gárgola en realidad o sea es donde sale bueno pero es una o sea es lo que por la boca vieron que las gárgolas siempre tienen la boca abierta es porque por ahí sale el agua el agua o sea es agua y pluvial pero también sirven de como el pináculo como un elemento que le da peso a ese pilar digamos para que no se vaya de costado porque si no la fuerza hace que esto tienda a venir para para este lado claro entonces si le pones un peso arriba hace que se mantenga derechito y también como decimos esto era tan gigante que es muy difícil ver los detallitos que tiene que son un montón o sea tiene un montón de decorados tipo molduras un montón de agregados decorativos que hacen también la imagen del gótico que va a tener con la perfo que voy a explicar antes después digo pero antes quiero hablar un poquito de la planta que es el plano donde estoy yo parada el plano digamos también se pueden reconocer partes básicas quiero decir tenemos la nave central la nave central tenemos el transepto y el crucero quiere decir el transepto es como la nave que atraviesa la principal y en el medio está el crucero que es donde bueno se cruza ahí está el altar y arriba de todo en el final está el altar que se llama abside y que en el caso del gótico crea como esas diferentes girolas se llaman como esas diferentes galerías que lo van rodeando y en eso digamos el gótico lo que tiene es como que va a transformar un poco la planta de cruz latina que es la cruz de cristo o sea cruz latina porque vieron que esto es una cruz tipo la cruz de cristo la va a transformar en la planta basilical que es una planta más de origen romano que tiene que ver más con esto que es directamente porque la iglesia católica ha muchos símbolos por supuesto exactamente exactamente y si pasamos bueno la siguiente imagen si hay una imagen más de Notre Dame no es gira como unos grafiquitos pero creo que ya lo explicamos claro bueno si tiene que ver con la es un video que pueden ir a ver y que podemos poner en la biblioteca de la Carly que es donde bueno Ter explica mucho mejor que nosotros recién en un croma cómo funciona la estructura de una catedral gótica bueno pero todos estos cambios estructurales y toda esta tecnología que se inventa en ese momento está hecho para que suceda lo que pasa en la imagen número 12 que es total chan chan Jorge suspenso el vitral o sea todo ese esfuerzo por poder hacer que los muros estén horadados era para que pueda haber justamente ventanas y que entre la luz porque la luz y las ventanas allá arriba que simbolizaban el cielo el cielo digamos en la catedral gótica se materializa eso como el esfuerzo exagerado de poder llegar al cielo entonces la idea era que vos entrabas a la iglesia y era ese lugar de conexión con con Dios para mí era una cuestión de marketing de la salvación la Carly quiere decir algo Cris Morena en chiquititas también tenía uno que era la ventana en la pieza del altillo tenía una ventana al cielo mandalay mandalay no no desde chiquitita rincón de luz estoy jodiendo por el luz bueno tal cual rincón de luz acá tenemos un rincón sote de luz que es el gran rosetón de Notre Dame que era lo que se ve en la fachada y fíjense el contraste quiero decir todo lo que se ve en negro es cantería quiero decir es piedra literalmente conteniendo todo esto y repartiendo los esfuerzos muy estudiados de alguna manera como una técnica muy desarrollada y la idea de técnica no de tecnología tanto también quiero decir era una cuestión de obreros no pero quiero decir no es como ahora que alguien se forma una cuestión profesional sino que era también una cuestión de oficio en ese momento también la cantería profesional es el oficio de la cantería sí pero no era como un estudio académico sino que era también algo que se pasaba de como que se le podía heredar en algún aspecto sí o sea de hecho es increíble que esto sea son piedras encastradas o sea en la mayoría de las veces ni siquiera tienen algo que las pega una con las otras sino que es simplemente el peso de la gravedad que hace que no se desarmen exactamente y eso y después continuo con la imagen de la representación como veníamos hablando recién como las gárgolas que uno o sea Disney educa también porque las gárgolas uno aprende las gárgolas viendo cuasimodo el el jorobado en otra edad pero ¿qué estoy explicando? se daba cuenta en vivo realmente y iba a decir nomás que esta idea de salvación que te vendía la iglesia en términos de esta imagen divina o profana digo no profana ¿cómo era la palabra que busqué? ¿sacra? no que castex lo describe exactamente porque me acuerdo fijo leer castex para esta mierda es diáfano diáfano ah perdón este espacio diáfano diáfano porque tiene mucha luz claro y como que dispara su propia luz en alguna manera con estos vitrales o sea luz de color gente pero digamos también pensar que la perfo de ser creyente en aquel momento era distinta en la actualidad donde la gente era analfabeta en la edad media la mayoría tipo muy pocos podían leer muy pocos podían acceder a libros directamente los libros no eran como una cuestión de impresa como ahora eran propiedad de la iglesia existían los copistas total entonces digamos la gente no tenía digamos un uso del lenguaje verbal no verbal sí pero no escrito escrito quiere decir entonces digamos se trabajaba a partir de imágenes que también tenían que ver con esta idea de evangelizadora donde la iglesia a vos te iban también no solo vendiendo esta idea de salvación sino también imponiendo un poco la idea del miedo sí porque también es un lugar que que vos entras y sentís que está o sea esta idea de espacio sagrado me parece que es también esto de lo performático lo performático del espacio ¿no es cierto? para mí es ineludible que vos entras en una iglesia igual lo digo en cualquier iglesia te agrega arrodillarte tenés que ponerte a rezar pero sí es como algo especial un espacio especial del culto ¿no es cierto? pero bueno en fin se ve acá en esta iglesia entonces en Notre Dame esta idea de la conexión del cielo a partir de que es un súper alto es tiene mucho espacio de luz y tiene bueno porque otro salto con la iglesia románica es que en la iglesia románica vamos a ver pinturas y frescos y acá lo vamos a ver reemplazado por vidrios de colores increíble no cualquiera y como contrapunto trajimos otra iglesia pensar eso digamos que este momento es donde se origina esta idea del vitral del vitral en la iglesia y después como un cine cuanon para el resto de la historia pareciera ser sí y esto es tal vez una metida de pata pero a nosotros nos hizo pensar muchísimo no trajimos barajas por las dudas no barajas no barajas es una hora increíble pero no la trajimos para hablar de esto para comparar con la clásica o canónica iglesia gótica de Notre Dame trajimos otra iglesia que es la basílica de Brasilia total que de Brasilia un poco ya hablamos en este programa de esta ciudad de la gran ciudad moderna latinoamericana pensada como capital de Brasil y bueno por supuesto tenía que tener una basílica y esta es la reinterpretación que hace Lucio Costa de una iglesia en donde ya de hecho ni siquiera vamos a ver una planta en forma de cruz ¿es de Lucio Costa la obra? sí ¿no es de Neymeyer? no yo pensé que era Neymeyer ¿no es Neymeyer? que la historia me juzgue pero me parece que es de Lucio Costa ¿ah Lucio Costa hizo este edificio? yo pensé que era Neymeyer directamente yo pensé que Lucio Costa hizo el plano urbano y el resto eran todos edificios de Neymeyer me hiciste udar ay no sé ¿quién tiene el dato? bueno gulia ¿hay aquí ñoñas ahí? googlea amigo mientras yo sigo nombrando que lo que nos parecía muy de iglesia gótica de esta catedral super moderna es que la tecnología también es la que va a propiciar que hayan estos grandes espacios diáfanos que ya no van a ser solamente en un rosetón fue diseñada por el arquitecto Oscar Neymeyer ay perdón proyecto bueno sí punto en contra para mí no pero es que la ciudad está pensada por Lucio Costa pero la obra la arquitectura tipo el edificio es de Neymeyer ¿y Lucio Costa solo era urbanista? claro codo a codo igual con la Oscar bueno entonces Neymeyer Neymeyer la persona que decía que la curva era linda porque era de las minitas hace esta iglesia en donde todo directamente es vitral todo es vitral y para mí lo más heavy de esta iglesia es como transgrede la tipología habitual que veíamos viendo digamos en la gótica teníamos esta idea de la planta basilical como había explicado hoy que tiene que ver con un ejemplo romano pero que también se ha desarrollado durante toda la edad media que fue la planta de Cruz Latina y ahora el tipo hace directamente una planta concéntrica un círculo ahora lleva al extremo esa idea de que la iglesia es la conexión del cielo porque yo me imagino acá sentada en un banquito arrodillada y mirar para arriba y tener todas estas costillas que apuntan al cielo y del cielo bajan ángeles de cemento que están colgados del techo todos plateados y digo lo más cercano a verle la cara a Dios si te sentís más insignificante todavía y se siente como un concentrador de energía mayor que la iglesia gótica como un aparato que evidentemente Dios le da más bola a esto que al otro día o sea si Dios se va a conectar con el mundo se va a conectar ahí o como que la conexión es mejor acá no hay interferencia chiste que nos reímos nosotros nomás Dios atiende a Buenos Aires nomás vieron que parece que la cruz de Jesúper se pierde un poco eso punto en contra bueno pero justamente como que también rompe la idea de la focalidad del retablo como ese lugar al que hay que llegar y transitar toda la nave central sino que uno está directamente en la iglesia pero como punto en contra para la iglesia también de que evidentemente no repensaron la misa porque adentro pusieron los moles como para una misa normal con el porque tenía que repensar la misa porque a y no sé pero como que se puede parar en el centro el cura en lugar de al fondo entonces están todos mirando al fondo que ni siquiera es el fondo porque la iglesia claramente no tiene fondo el edificio te está diciendo no tiene fondo claro no o sea el edificio lo que te dice es mirar al cielo porque en el cielo está Diosito y bueno esa es toda histórica corona de espinas es claro total bueno ejemplo de cómo se puede el espacio reducir y llevar una idea al extremo es esta idea de la iglesia como conectora entre la tierra y lo celestial me parece que acá se ve tal cual y también bueno pensar en el creyente acá ya sabía leer estamos hablando del cielo 20 Brasilia un calor Brasilia esos vitrales bueno pasamos al siguiente ejemplo que monumental que monumental el siguiente ejemplo que traemos de arquitectura performática es la performance de la burguesía rioplatense en el palacio Paz en este caso y para verlo tenemos dos opciones un poco la primera vamos bueno dale la primera vamos a terminar baneados si ah bueno como quiera la producción no sé si se ha sido evaluado el tema del video del copyright bueno yo queremos meter siempre copyright y si bueno porque internet lo es todo podemos de última taparlo digamos tapar a Ricky Martin si no se puede lo cuento para que la gente lo google hay un video de Ricky Martin con Wisin y Jandel con Wisin y Jandel y con Paula Chávez no sabía eso está Paula Chávez en el video amo que se llama Frío y transcurre todo es alto tema alto tema tiene un momento de baile increíble en el medio y el palacio Paz y el palacio Paz bueno y transcurre todo en el espacio central del palacio Paz que el palacio Paz bueno ya lo vamos a contar al respecto el palacio Paz bueno pensemos en la vivienda burguesa como dijo Anto al principio del siglo XX la vida final es del siglo XIX no sé exactamente no traje el año 1912 1912 bueno principio del siglo XX se inaugura en 1912 se empezó a construir bastantes años hay este video un momento de miren el piso estamos hablando del barrio Retiro en Buenos Aires donde bueno empezaron a aparecer grandes palacios de las familias más pudientes por no decir donde bueno se crearon digamos estas viviendas que respondían de una forma muy pero muy muy específica o sea a nivel de que había habitaciones para cada idiotez que uno no puede ni imaginarse yo hoy leí el número de habitaciones no me lo acuerdo bien eran tipo 114 habitaciones 12.000 metros cuadrados innecesario claramente pero bueno donde lo principal no era solamente este estilo de vida al que respondían específicamente sino la imagen que daban hacia el resto porque tenían como que pretender como que sostener la idea de lujo la perfo la perfo del eclecticismo podemos decir que esta arquitectura la historiografía la llama eclecticista porque bueno justamente lo que hace es tomar elementos de la arquitectura clásica en este caso francesa del bozar también y reinterpretar usarla como realmente símbolos o signos de un texto que nos está diciendo en la fachada hola soy una familia burguesa algo que va a pasar con estas viviendas o sea trajimos hoy el Palacio Paz pero hay un montón en Argentina y un montón de estilos pero no hay un montón de instituciones que también tienen la misma forma de palacio y son un ministerio generaron un problema después hay algunos espacios que son palacios digamos reciclados pero también hay mucha arquitectura neoclásica que se usó para hacer estos edificios estatales tal cual me ponen la fachada un momento más cachito más con pedidos con pedidos porfis ahí está quería nomás decir que lo que va a pasar con los grandes palacios estas grandes viviendas es que van a dividir de una forma bastante estricta uno piensa que no uno quiere pensar que no es tan así que se engañaban un poco pero la verdad que en toda la mayoría de los ejemplos es realmente así es una copia de blur van a dividir todo en una forma muy estricta en términos de usos funciones van a encontrar cuatro plantas que se ven acá yo te las señalo una que es porque yo estoy mal con las señales voy a señalar arriba tenemos primero el semisótano o que puede ser como un subsuelo directamente pero generalmente está apenas enterradito en la tierra donde tiene como apenas un metro para abajo por así decirlo el basamento este basamento que va a ser meramente funcional al trabajo de la servidumbre porque este estilo de vida por supuesto no se sostiene 117 empleados 70 sirvientes tenían y digo sirvientes porque por supuesto el trabajo no nada no hablamos de un momento de desigualdad total en términos de patrones y sirvientes y gente para todo que no sé tenías costureras planchadoras lavanderas cocineras mayordomo un montón de una diversificación de roles dentro de la casa que estaban meramente al servicio de los dueños de casa dos personas vivían dos personas eran los dueños de casa 70 personas quienes trabajaban para ellos después tenemos el piso principal que es la planta noble el piano noble donde va a ser el área social ahí es como que se va a tirar toda la carne al asador y el lujo va a estar como más exacerbado que en el resto de la casa acá se reciben los invitados ahí se reciben los invitados de hecho se ve en el tratamiento de la fachada y también esta idea de sobre elevado el nivel de calle viste como estamos encima te miro desde arriba de alguna forma te miro desde arriba y después la planta alta por supuesto va a ser el área íntima de la familia donde tampoco no se van a conformar tipo con una piecita cada uno sino que van a tener varias piecitas cada uno van a tener todo un sistema de cámaras y recámaras donde van a tener tocador vestidor baño suite todo lo que se le ocurra que puedan tener hasta un espacio de estar personal tipo como un living para vos mismo para recibir de manera más íntima invitadas bueno así le decían ahora así le decían en la época quiero decir y por último y por último la mansarda que va a ser como esta coronita que le van a poner a todos los palacios que generalmente es de Texas en este caso no veo no llego a ver no traje fotos tampoco de qué tipo de Texas tiene es muy interesante la clasificación creo que son de pizarra también seguramente pizarra o de zinc y esto digamos van a tener un altillo muy grande dentro un entretecho donde depositaban a la servidumbre o sea las habitaciones de servicio eran en el techo las habitaciones de servicio en el techo totalmente sin ningún revestimiento tampoco con respecto al exterior o sea era simplemente un celorrazo de machimbre un machimbrado y las tejas tejuelas de pizarra sí como una despreocupación total en contraste al resto de la casa donde todo era lujo de cómo lucían estos espacios simplemente eran funcionales a alojarse esto que hablamos de bueno esta disposición de la arquitectura esta división clásica que es entre basamento desarrollo y coronamiento es típico de la arquitectura bozar y la mansarda es típica de la arquitectura clásica francesa de hecho quien manda construir la casa que es José C. Paz hay un barrio que se llama así no se sabe si el C era él siempre firmaba José C. Paz como Homero J. Simpson entonces nadie sabe bien el nombre si era Claudio o no me acuerdo del otro pero bueno José C. Paz era el dueño y también el principal editor del diario Crónica la prensa un edificio también muy importante en Buenos Aires con esa famosa torre o pináculo con esa escultura y un diario muy importante en el país bueno era parte de la generación del 80 él también era un político en un momento también fue estaba como embajador en Francia de hecho de ahí viene la idea de encargarle a un arquitecto francés su casa que de hecho fue por un tiempo la vivienda más grande de Buenos Aires tremendo eso pensar también que bueno una condición también media sine qua non de estos palacios va a ser que tienen como materiales importados como que bueno el piso me lo traje de Francia de Labonia las teselas me las traje de Italia que no era porque en Argentina no había madera para hacer un piso sino porque era decir yo traje mis pisos de Europa y mi casa es un palacio francés porque allá todo es mejor tal cual pero bueno hablando de esta performatividad del espacio incluso esto es un dato que lo intenté chequear y no pude pero te juro que lo escuché en algún lado y es que el espacio central que por ahí creo que hay alguna imagen no me acuerdo bien qué número es bueno esta es la escalera principal pero después vamos a ver ¿vieron donde estaba Ricky Martin bajando las escaleras con Wisin y Yandel y donde estaban bailando el grupo de danza? bueno ese es el salón principal que se diseña así como un palco porque este José C. Paz tenía la aspiración de candidatearse como presidente ahí estamos viendo de la planta alta al piano nobile o sea si nosotros fuéramos José C. Paz estaríamos viendo esto justamente en ese momento parados en el palco y su idea era pararse en el palco y hablarle a la aristocracia que era el que pensaba gobernar por supuesto pero bueno al final nunca se candidato como presidente de hecho se murió dos años antes de que se termine de construir su casa tranquilito encima el espacio bueno mirá lo que es esto un poco tranquilito como para vivir todos los días ahí dorado mármol tragaluz yo me imagino estresado en la actualidad viviendo un lugar así yo estaría como loco loco quería volver también bueno al principio por ejemplo en términos de la tecnología puse una foto del portón de los carruajes que tiene una lámpara incluida es muy loco eso sí y de hecho que haya tenido lugar pensado para que entre en los carruajes también habla de una tecnología de la época hoy el palacio funciona en el círculo militar y también un museo o sea se puede visitar como museo y también un hotel creo que es biblioteca y círculo militar de hecho fue comprado por el estado nacional todos los grandes palacios ahora son sí pero fue comprado por el estado por una banda para que sea el círculo militar hace muchísimos años que funciona con esa función el vital con forma de cúpula hay muchas escenas de la serie de diciembre de 2001 filmadas ahí en ese salón circular que tenemos en pantalla el moxo ¿cuál serie? diciembre de 2001 es una serie ¿la vieron? sobre la caída de la arruga ah interesante no la vi y después por ejemplo ¿está en Prime? sí bueno es reciente la serie muy reciente lo voy a chusmear no porque aparte alto escenario para filmar lo que sea en diagonal al palacio paz en retiro está el palacio en chorena sí que hoy en día es el palacio san martín esa escultura es de no me acuerdo esta es la escultura principal miren la alfombrita increíble una escultura increíble bueno de hecho para hablar de restauración también ¿no es cierto? esto es todo original realmente sí ni hablar mármol debe ser todo bueno hablame de performatividad de ser una burguesía incipiente en Argentina y de mostrar tu poder a partir de un espacio nada papá construyó el palacio la verdad que no lo pudo haber terminado no había papá no había hijo el hijo y la madre son los que terminan viviendo acá ah son esos dos adultos ah no lo vivió él no él se murió dos años antes de que se termine el construir el palacio para mamá y yo y nada yo cada tanto invito gente organizo bailecitos obviamente tengo que organizar antes previo a pensar cuánta gente va a venir avisarle a la cocina porque es reducir el espacio no otro dato es que si bien lo diseña este arquitecto francés quien lleva a cabo termina de diseñar realmente y lleva a cabo la dirección de obra es Carlos Agote que es quien construye el Museo Nacional de Bellas Artes Rosa Galisteo Rodríguez acá en la ciudad de Santa Fe provincial así que gatitos provincial pasamos a otra perfo pasamos a otra perfo yo no sé cómo estamos de tiempo porque no tengo el celu estamos bien estamos perfectos bueno en la perfo anterior la de los burgueses digamos teniendo una vida totalmente descontextualizada de la realidad porque cuánta gente vivía así era muy poca no de hecho ellos tampoco vivieron mucho tiempo porque no pudieron sostenerlo o sea se inaugura en 1912 la casa 1914 primera guerra mundial bueno etcétera etcétera claro después como que la modernidad ganó la familia ya no tenía esa misma configuración de principios de Silo Bay claro pero cuál es la otra cara de este sistema donde la gente puede vivir así tan privilegiadamente no sé si es la contracara pero tenemos pero acaba de ser un pie muy interesante la verdad que la verdad que un punto amiga yo te estoy tratando de hacer un programa casi punto rompí a tener el programa amigo marianela volvé marianela me gustaría mucho que esté en este momento para hablar del siguiente ejemplo que es exactamente ay la extraño ahí tenemos la preciosa imagen de un panóptico aplausos yo estoy bien retrasado acá perdón concentration panóptico un meme panóptico un meme panóptico el panóptico en realidad que no es un espacio o sea es una teoría es una tipología sí bueno es una tipología es una tipología muy de la mano con esto que estábamos hablando de las tecnologías de bueno la espacialización del poder o sea hablame de espacialización del poder en el panóptico el panóptico el panóptico de Bentham Bentham era un filósofo que flasheó diseñó un espacio en donde la gracia es que vos siempre te sientas vigilado más allá de no saber ciertamente si te están mirando o no total y igual este tipo como que la teoría no es tan o sea la que realmente terminó consagrando la idea de panóptico fue Michael Foucault Michel Michael o Michel Michel Foucault bueno mucho posterior digamos Bentham después está el falansterio o sea hay un par de de tipologías digamos que surgen pero el panóptico de Bentham es el que se usa sobre todo para diseñar cárceles y también vamos a ver un poco replicado de esto en escuelas y que también bueno y previamente en la historia atado a la edad media donde empezamos a hablar de Perfo con la Notre Dame los claustros los claustros que eran los lugares donde vivían los mojeros dato curioso es Jeremy Bentham bueno a él lo momificaron porque él quería que su cuerpo quede fijo y quedó en la universidad de Londres y hubo un momento que le robaron la cabeza los bueno los que estaban ahí los estudiantes era peronista y se la llevaron como de fiesta y después la devolvieron no de fiesta con Bentham eso solo pasa con los cuerpos peronistas con la cabeza encima los cuerpos que se roban son peronistas yo quiero decir que me parece muy pretencioso decir ay quiero que me me momifiquen yo estoy para que te momifiquen amigo tengo el legado suficientemente alto para que me momifiquen ya veo un garrón que te quede el cuerpo ahí tieso bueno para que te roben la cabeza pero peor que te embalsamen es lo mismo sí pero yo flasheé momia egipcia cuando me dijiste tipo tabú dorado no esto es tu cuerpito hecho para la eternidad hecho plástico bueno el panóptico es del siglo XVIII y vamos a ver que se empieza a reproducir por todas partes del mundo incluso en la república oriental del Uruguay sí como cuando digamos pensamos en bueno vamos a leer panóptico como también una secuencia performática dentro de la arquitectura dijimos bueno qué ejemplo antes ya había estudiado esta cárcel entonces dijimos bueno háblame de mandarme al frente no pero nos hacen trabajo más fácil somos dos acá bueno Marianela debe tener un montón de cosas que decir sobre panóptico y Miguel Foucault ya la escucharemos en su momento esta imagen aérea que vemos es una imagen de época eso me parece increíble es de la prensa uruguaya del momento en el que se hace esta cárcel que es la cárcel de Miguelete como vemos está en un está en una manzana que tiene imagen forma de pentágono esta forma de pentágono es la que digamos la que resulta acá mi compañero se está riendo mientras yo intento explicar un point perdón esta forma de esta forma de pentágono tiene que ver con toda la estructura justamente del panóptico que tenemos en el centro si no me equivoco por acá tenemos la torre de vigilancia y acá vamos a ver que son todos los pabellones son pabellones de tres pisos que podían tenían hasta 350 celdas pero lo interesante salen como radios desde el centro que es la torre tal cual trajiste planta traje la planta está por ahí mezclada este barrio se llama el barrio de la aguada porque era un barrio donde bueno antes era justamente un bañado estas son las imágenes como les contaba de época porque en su momento fue muy promocionada digamos como bueno acá está el estado tomando bandera de todas las ideas del higienismo íbamos a hacer una cárcel donde como podemos ver los presos están felices what the fuck y no están hacinados es decir cada preso tenía estas celdas que eran individuales en todos esos pabellones que eran los radios digamos de la rueda que veíamos en la imagen anterior y bueno lo que nos estaban vendiendo era justamente esta idea de el orden el higienismo y bueno con eso toda esta idea de de como es bueno de progreso del siglo XX el movimiento moderno la verdad que exageró y si over the top y ahora tenemos que sufrir las consecuencias la ciudad sufre las consecuencias acá está claro lo que dijo Anto en términos de la torre en el centro si puedo lograr marcar el centro ese es el centro no no sé está el centro es un círculo verde este es el centro y estos son los radios entre medio de cada uno de los pabellones estaban los patios los patios se interconectaban por este lugar central y en el frente en la calle Migueletes por eso se llama cárcel de Migueletes tenía también estos dos edificios a los costados que uno era el archivo y el otro era el comedor que era la imagen que veíamos más temprano era la imagen que veíamos más temprano ahí está bien el corte ese corte es como si cortáramos uno de los uno de los estos rayos digamos de la rueda y el centro que es la torre de vigilancia y está bueno ver esto en dibujo porque ahora vamos a ver que la cárcel el edificio tiene 135 años si no me equivoco o sea es muy antiguo a mí no dijiste el dato de que me dijiste que me interesó mucho que era una cárcel de menores es que después es cárcel de menores primero es una cárcel común y después se va a transformar en una cárcel de menores va a ay que horror si era muy fuerte era una cárcel para perdón un centro de menores de 15 a 18 años tremendo no se usaba en su totalidad el edificio sino que se usaba una parte peor una parte abandonada el edificio más terrorífico tal cual y esa parte que veíamos en el centro en el dibujo es lo que hoy en día está todavía en desuso porque ahora se fue reciclando el edificio como les contábamos y ahora se transformó en un espacio de arte contemporáneo por ahí perdía por supuesto una imagen que me parecía muy fuerte porque era la fachada con una gigantografía muy otaku de artista ahí está o sea se nota que es una cárcel ¿no es cierto? de vuelta la perfo de cárcel pero ahora cárcel otaku espacio de arte contemporáneo y de hecho se utilizan todos los que ¿qué? sí sí se bajó me encanta todos los que ven porno otaku parece que ese es el lugar la imagen está rara Rosaria educó a todo el mundo con respecto a eso se llama a Gentai creo que es algo específico no importa cada una de las celdas ahora son diferentes salas tenemos los calabozos que están en el subsuelo y después las salas que están en el primer y segundo piso y ahí se ve bien esta imagen de que solamente se utiliza como espacio de arte contemporáneo uno de los pabellones y el espacio central que era la torre de vigilancia sigue estando tal cual increíble o sea ahí está la gente chusmeando como era una cárcel de fin de siglo XIX a ver cómo montan sus obras las contemporáneas ¿qué significa hacer arte en un lugar donde bueno pasaron tantas cosas y ahí justamente se ve cómo están en uso como salas de exhibición esta primera y segunda planta y la tercera planta incluso está sin restaurar y eso era espacio evidentemente para la función que tiene actual capaz puede ser y bueno a cuento de esto esta imagen que vemos ahora hay un artista ¿para qué sirve el arte? el arte hay un artista que se llama Gabriela Munguía que lo hizo fue un relevamiento de estos espacios que no habían sido restaurados y fue y fue encontrando escritos que dejaban estos niños realmente adolescentes que estaban viviendo en el edificio en la pantalla acá se lee bien pero en la que tenemos nosotros dice siempre se tiene 19 años en un en un pedazo del corazón en un rincón del corazón divino bueno ella lo que hace es ir juntando todos estos estos mensajes y bueno después su obra tiene que ver más que con el bioarte entonces vamos a ver esta frase hecha pasada por tintas fluorescentes y bueno la verdad que es muy linda su obra si quieren chusmearla a Gabriela Munguía en Instagram la van a encontrar pienso bueno en esta secuencia de cómo se vive el espacio y claramente como veníamos pensando capaz en una iglesia va yo que tengo una formación católica uno tiene incorporado cómo es una misa o cómo se usa un espacio de iglesia justamente en la vivienda según claramente con la clase social vemos diferentes tipos de vivienda en el caso de los burgueses vimos una exageración de un estilo de vida caprichoso y privilegiado y en la iglesia de la cárcel digamos bueno una idea de justamente disputa de un poder entre las que vigilan y los vigilados donde esta tipología responde muy específicamente a esto y en el caso de los jóvenes me hace pensar mucho estrictamente como bueno lo vivían exactamente a su perfono sí la otra cosa que pienso es en esto de bueno la ciudad como palimpsesto de que bueno realmente estamos habitando espacios o sea la ciudad son capas y capas y capas de historias que se van construyendo una arriba de la otra y por ahí es como que tienden a taparse entonces estas acciones como la de Gabriela está bueno porque o sea me parece que lo interesante es justamente esta posibilidad de hurgar en el pasado y darnos cuenta de que no fue hasta hace mucho tiempo que eso sucedía en este espacio incluso ella hace una o sea retoma un libro que escribe una de las personas que estuvo recluida en ese momento cuando era adolescente en ese lugar pueden ser gente adulta ahora y bueno él digamos hace como una memoria de que fue pasar por ese lugar a esa edad y fue bueno un trabajo en conjunto y bueno realmente me parece que si tiene algún sentido esto de bueno porque por ejemplo en Ciudad de Santa Fe tenemos un montón de espacios que son reciclados entre comillas el molino la fábrica cultural fue un molino como bueno esto no olvidarse que era lo que pasaba en la ciudad hace realmente no tanto tiempo sí y también me acerca también la idea de con conciencias que tenemos sobre el patrimonio como que bueno evidentemente hay edificios con usos menores para determinada gente que así se pueden redestinar a estas cuestiones donde por supuesto pensar no más en lo que dijimos recién de que el Palacio Paz hoy en día es círculo militar claro la cárcel arte contemporáneo como que ahí también en la actualidad este rehusar edificios o reutilizarlos para distintos destinos también están condicionados porque eran antes bueno de hecho lo industrial es como más berreta por así decirlo sí 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 ¿cómo haces un museo en un espacio pensado a través de la vigilancia? total bueno y bueno capaz que me acuerdo de Rita Cortés en Red 2 Salvajes diciendo la cárcel no es tan mala tiene mala prensa y si toca un buen grupo hasta la pasas bien tremendo es muy buena escena esa ¿quieren que pasemos al último ejemplo? me chorríe cerveza ¿qué estás tomando? estoy tomando secreto elixir egipcio en Egipto existía la cerveza tal cual así como la tomamos ahora no la cerveza como la tomamos ahora tiene que ver con la que inventó el lúpulo en no sé qué momento en la historia mi hermano lo me lo contó el otro día mensajito para Felipe Felipe no me ve porque trabaja bueno y hablando de viviendas burguesas bueno le trajimos un ejemplo más contemporáneo vivienda burguesa contemporánea y ahí recomo con el video a mí me encanta qué hermoso video bueno este video es de la dueña de la casa que es Kim Kardashian que el canal de televisión MTV como todo el mundo estaba hablando de esto le dice bueno hace un tour hermana porque todo el mundo se lo pregunta y ahí está mostrando su baño esto es su baño ese es ese sink en inglés como decirían lavamanos en español fue re polémico incluso cuando yo vi esto y me sorprendí por supuesto los de mis historias la gente me decía ¿y cómo lava los platos? y yo digo no reina no es para lavar los platos primero que Kim Kardashian no lava los platos es la peor es Kim Kardashian ahora va a mostrar qué pasa cuando abre la canilla y cae al agua que yo tengo una crítica para hacerlo que el agua en un momento empieza a tocar la grifería y esa grifería se va a oxidar no creo porque es inoxidable pero bueno pero igual ella explica también ahí que es un prototipo hay dos nomás ella dice que hicieron ocho prototipos y este fue tipo el que quedó o sea tienen un tuvieron un diseñador para hacer ese baño parece que Kanye West porque está en la casa de Kanye West y Kim Kardashian este es tremendo Kanye West quería diseñar todo de manera moderna y Kim le dijo porque Kim ella misma lo dice es la voz del utilitarismo y dice no hay que tener cajones entonces gracias a eso diseñar el baño con algún que otro cajón también veíamos antes que las llaves de la luz eran esos botoncitos eso me destruye ese es el que me termina de imaginate o sea yo imagino la cachetada que te pega un albañil en Argentina cuando le digas un albañil en cualquier lado hermano que haces poniendo un botón no porque vamos a esconder las cajas de los interruptores yo me pregunto ¿cómo lavás el piso si le pones agua y se te moja el televisor? no se ensucia ese tipo de piso claro es porque es una casa realmente hecha para el reality no nos olvidemos Kim Kardashian la reina del reality ella no creo que los hijos ensucien no creo que los hijos tengan permitido andar por la casa libremente en cualquier lado y tampoco que los perros vomiten en el piso tal cual para mí esta idea de traer esta casa tenía que ver con eso con la idea de bueno sostiene una perfo que es la perfo de ser Kim Kardashian Kim Kardashian como dijimos no entra en la idea de pensar que Kim Kardashian lava platos y un recuerdo que a mí me vino enseguida cuando pensé esto fue una entrevista que vi a Kim Kardashian que le hizo Jennifer Lawrence traje la captura y no sé si es la segunda la siguiente a esta ah esta es la familia de Kanye West ahí está la familia en la casa en un total beige me pone muy nerviosa ese color beige se ensucia todo me imagino y esta es la captura donde Jennifer Lawrence está reemplazando a Jimmy Kimmel en el show de Jimmy Kimmel y Kim Kardashian y ella cuenta que bueno nada se fue una vez con Kris Jenner y la invitó a comer y se emborrachó toda y se puso caprichosa y le dijo a Kanye West bueno me tenés que instalear sí o sí y en eso se tiró un pedo y le dio mucha vergüenza y dice que Kanye le vio como se tira pedos Jennifer Lawrence se tira pedos entonces él le pregunta a Kim Kardashian vos no te tirás pedos frente a tu marido y Kim Kardashian le dice obvio que no yo no me tiro pedos Jennifer Lawrence se tiró un pedo Jennifer Lawrence se tiró un pedo pero eso le pregunta tipo si Kim Kardashian vos tenés la libertad de tirarte un pedo frente a Kanye y no Kim no se tira pedos y Kati dice yo no me tiro pedos por supuesto Kim Kardashian obviamente no se tira pedos bueno esto es realmente el ejemplo de él lo performático de su vida como estrella de E-Entertainment y de reality realmente tomando toda su vida cotidiana esto es de vuelta una imagen del baño realmente lo más importante de la casa es el baño un baño con sillones un baño con una ventana al verde a una selva esto es en California no me mientan Villa California y eso es el pasillo con los interruptores que están escondidos ahí también no se ve nada o sea para mí es un psiquiátrico que también todo está pensado lo estaba pensando y lo escribo el autor en un comentario que todo está pensado como para tener muchos sirvientes tipo como veíamos los 70 para 2 tal cual de hecho hay un video de una de las hermanas que no puede ni siquiera cortar un pepino mi hermana me va a corregir esto acá pone chicks acá pasó alguien limpia detrás y si como dijo Mariana sobre Madrugotana una legión de niñedas cyborgs bueno que polémica tal cual incluso en un bueno todo esto a todo esto con Paco llegamos a esta casa porque tenemos como un consumo medio morboso de la revista A y D que está en Youtube que si quieren entender la perfotermidad de la arquitectura no vean este programa vayan directamente a ver ese canal no vean este programa vayan a ver eso suscríbanse al canal de Youtube de A y D y bueno ahí ella por supuesto le hacen el tour de la casa perdón ella hace el tour de la casa y ella lo primero que dice es mi casa es beige y tranquila porque afuera todo es caos y en mi casa todo es tranquilo es una bronca es tremendo todos los los home tours de A y D son increíbles y se van Dragón del Cairo y Andy muchas gracias entonces ahí teníamos que hacer un top ten o un top five por lo menos de esos de A y D de A y D yo creo que Kim Kardashian está entre el top five Cara de Levin también Cara de Levin bueno directamente es una casa estudio de televisión Kim Kardashian no para mí ella sostiene más la performance porque nos quiere hacer creer que ella de hecho vive en estos espacios por ejemplo este lugar donde está ahora es el estar de la habitación o sea igual que la casa burguesa que tenía el boudoir igual que la casa de la burguesía del siglo XIX que tenía estos espacios de recepción de invitados más íntima antes de entrar a la pieza pues la señora Kim también lo tiene tiene este sillón que es de un diseñador que no me acuerdo whatever tiene el vestido del mismo color o sea es como que estaría en el croma está en el croma y de hecho arriba de la chimenea la casa de Kim Kardashian es un croma es un croma arriba de la chimenea que ahí no se ve pero no importa tiene una obra ahí corremos un poquito ahí está tiene una obra de Lucio Fontana esto a mí particularmente me da muchísima bronca Lucio Fontana un artista rosarino increíble que yo estoy segura que ella puso esa obra ahí simplemente porque es beige bueno pero pasa con todas las Kardashian tipo Corny tiene en el living un Richard Serra que es blanco y negro Richard Serra y después también tiene la calavera de Damien Hears impresa bueno y la otra cosa que sé Kim es que ella es una chica muy tuerca muy tuerca ¿tuerca? claro le encantan los autos bueno perdón fierrera fierrera entonces sus autos también son grises porque toda su vida está en totalmente oposición al caos del exterior y en su vida todo es paz y color beige no son ridículas hay una secuencia también ¿qué? gris color humo usa humo tal cual esos son los pedos que no se tira este mundo del nude de Kim Kardashian viste que abarca toda su vida va directamente hasta su marca de maquillaje pero también es una cuestión muy performática de un evento no es por despreciarlo digamos desmerecerlo donde a ella en París la asaltan en el hotel y le roban todas las joyas no me acuerdo eso le pasó eso digamos estuvieron como rehén en su pieza de hotel pobre Kim y a partir de ese momento como que ella hizo una revolución a la pobreza no a la pobreza pero siga como al mundo de la sencillez donde ya no va a usar más cosas lujosas sino solamente mentira jogging beige no te creo de hecho bueno el capítulo icónico cuando ella pierde el aro de diamante en el mar y se larga a llorar y la hermana le dice Kim hay gente que se está muriendo y vos estás llorando por un aro de diamantes realmente pero bueno nos da vida también nos da vida nos da de que hablar nos va para entender esto nos sirve justamente para ilustrar de una manera muy exagerada en este caso como la arquitectura también puede ser utilizada como una máquina de poder de hecho está ahogando ah porque eso de Tadadanto viene a cuento de que esta es la casa la casa que vimos es la casa de Kim Kardashian y Kanye West y sus hijes pero ahora Kim se separó de Kanye entonces para seguir demostrando que ella tiene un estilo excepcional ahora su nueva casa se la va a diseñar Tadadando oh por supuesto Tadadando premio Prisker de arquitectura creo que en el 85 algo así como re canón y quita y bueno la contrato porque puede increíble también sin embargo como también para nombrar el mundo de quiero decir que ella no quiere que sus hijos tampoco dejen de ser hijos de Kanye West a nivel que les armó un archivo de todos los diseños de Easy para que los hijos hereden o sea como que tiene un departamento con toda la ropa que diseñó alguna vez el tipo en su marca para que los hijos sepan el padre que tuvieron la obscenidad del capitalismo realmente pero no bueno también como ahora ella también tiene una conciencia muy de la moda o la historia de la moda como que puede hacer referencias tiene un poco más de cosas o de sabiduría o de conocimiento y va por ahí también como que está generando un archivo y un archivo es yo igual creo que el valor de hablar de Kim Kardashian es el valor de hablar de realmente un personaje que se crea y se mantiene en el tiempo a cuesta de de cualquier cosa incluso de su vida personal total o sea no vemos el espacio en donde ver una Kim que no sea Kim Kardashian no sé si me expliqué digamos que era del personaje Kim Kardashian es su propia obra magnífica bueno Chris tiene mucho que ver por supuesto pero ella es o sea su marca es ella de vuelta si le tendríamos que preguntar a Paul B. Preciado estaríamos viendo como se sigue reproduciendo esta idea que se impuso a principio del siglo sí a principio del siglo XX o tal vez un poco antes podríamos decir y sigue tomando formas raras es muy raro estar en el croma estuvo divertido bueno gente podemos cerrar podemos retirarnos creo que hemos llegado claro a un final gracias a quienes estuvieron ahí todo el trayecto a quienes escucharon quienes compartieron sus mensajitos en el chat seguramente habrá fe de ratas seguramente los esperamos esos mensajitos siempre nos divierte la arquitectura así que es un must por supuesto donde la hemos pifiado queremos esos comentarios gracias por estar aprovechen a darle like al video si no lo hicieron aprovechen a suscribirse gracias a la producción por habernos acompañado hasta este momento les queremos un montón les mandamos un besito a la May nuestra idea del extranjero si lo ven diferido pueden hacer como elen y mandarnos feedback late feedback y un besito a la Mara por su cumple feliz cumple Mara yendo Mara momento teorega yendo Pepe yendo bueno gracias por todo y nos vemos el miércoles que viene adiós queridos espectadores gracias por acompañarnos esto ha sido un día más en Fama TV los esperamos mañana para más contenido búsquennos en fama tv.com.ar Fama TV comunicación alternativa exactamente perfectamente